El técnico de la América, Miguel Herrera, salió a la defensa de su archirrival a Chivas del Guadalajara. El piojo consideró que no fueron apropiadas las declaraciones de Johan Cruyff luego de que el holandés cuestionó la grandeza de los rojiblancos en los últimos 40 años. Pero, no tengo el tamaño a veces para poder cuestionar a una persona de ese tipo. Pero creo que tampoco, por más tamaño que él tenga, tiene que venir a cuestionar la historia de un club tan importante, los Chivas. Pero bueno, a fin de cuentas, si allá se lo permiten, es bronca de ellos. Yo estoy insistiendo, el señor tiene todos mis respetos, yo creo que es parte fundamental del Barcelona que estamos viendo hoy. Ese gran formar, ese gran equipo que hoy estamos viendo. Pero bueno, eso no te da derecho de repente a menospreciar a un equipo tan importante como es Chivas. Luego de que Ricardo Peláez anunció que está satisfecho con el trabajo de Miguel Herrera, este aseguró que espera sentarse a renovar su contrato con el título en la mano. Y esos resultados los hemos estado dando hasta el día de hoy, conforme a lo pedido. Y bueno, eso es obviamente que por eso los tiene uno contentos, pero dependerá de la decisión que ellos tomen. Yo espero, como dije, formar un año, que se termine cuando termine el torneo. Y después nos sentaremos a platicar. Yo espero entregarles las mejores cuentas posibles, que sea un título, y después ya nos sentaremos a ver lo que sigue. Con información de Javier Carmona, Récord TV.